Mes del Sagrado Corazón de Jesús Día XXIII Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, por medio del corazón inmaculado de María Santísima y en su corazón inmaculado, me ofrezco todo a vos, creo en vos, os adoro y os amo, para así, siendo todo vuestro, estar siempre pronto y disponible en manos de tu voluntad. Oh Jesús, a tu corazón me confío, mírame, después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Corazón de Jesús, enséñanos a ser generosos, a servirte a ti con la esplendidez que te mereces, a dar sin descanso al hermano, con desinterés, a saber tener riesgo inteligente en la extensión de tu reino, a trabajar, siempre trabajar, como tú siempre trabajas, a no pensar en otra recompensa que la de conocer que hacemos tu santa voluntad. Amén. Corazón de Jesús Corazón de Jesús Destello esplendoroso de la gloria de Dios Impronta de su sustancia Creador y dueño del universo Concédeme ser imagen sin tacha de tu bienhechora excelencia y radiante Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús Corazón de Jesús que dijiste Ánimo Venid a mí vosotros los golpeados y sobrecargados Yo os aliviaré Te creemos y por eso venimos a ti Ten misericordia de nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad Mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad Todo mi haber y mi poseer Vos me lo disteis A vos, Señor, lo torno Todo es vuestro Disponed de ello a toda vuestra voluntad Dadme vuestro amor y vuestra gracia Que esta me basta Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.